... Lunes 29 de agosto, comienza una nueva semana y arrancamos la tarde con mucha energía e información. Hoy en Yo te invito, nos contagiamos de la energía de los emprendedores sanjuaninos porque visite el espacio Yo Emprendo, Silvina Bastida, creadora de Postrompecabezas, una opción muy divertida para los más pequeños de la casa. Muchos mitos y verdades se han construido alrededor de los alimentos, algunos buenos, otros malos, para derribar todos esos mitos y enseñarnos a comer mejor, nos visita la licenciada en nutrición Victoria Menin. Y como si fuera poco, repasamos la información más importante de la jornada de la mano de nuestros amigos de Diario Huarpe. Ahora sí, empezó la tarde, quédate con nosotros que tenemos muchísimo para compartir con vos y además, ricos premios. Como siempre te digo, yo te invito. ¡Gracias! 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 Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva semana, yo te invito. Bueno, me cambiaron la música hoy, pero claro, hoy entré y todos me dijeron, has venido como para la película de Barbie, otros les hacía acordar la canción de Aqua. Sí, hoy viene muy fucsia, después les muestro el look porque hoy sí me empezó a vestir una nueva casa. ¿Cómo están? Nueva semana, arrancamos con toda la energía, con buenas noticias y con mucha información. ¿Cómo estás, Dora? Bienvenida. Muy bien, gracias. Hoy estoy amarillita pastel y vos muy fucsia. Estás muy Margot Robbie, que es la protagonista de la nueva película de Barbie. De Barbie. Exacto. Ah, o claro, también como Britney en... Como Britney. No, en esta. No, en Toxic no, pero es otro video, sí. ¿En cuál? Que salía, viste, en la que iba al espacio. ¡Ups! ¡I didn't again! Muy bien. Bueno, después les muestro el detalle. Después buscamos fotos. Cuando a Mauri se vaya, porque a Mauri esto no le interesa. ¿Cómo estás, Mauricio? ¿Cómo andan? Buenas tardes, ¿todo bien? Todo bien. ¿Cómo pasaste el fin de semana? Excelente, excelente, sí, sí, sí. ¿Comiste mucho asado? Sí, tuve un asado el sábado y otro el domingo. ¡Qué suerte la tuya! Sí, eh... Había una señora, no recuerdo el nombre, pero Riveros, de apellido de San Martín, que nos ve siempre, así que le mandamos un saludo. ¿A cuánto, si alguien sabe, a cuánto está vendiendo los saludos Mauricio nos manda? Porque estamos seguros que los vendan. Fui a un cumpleaños y me dice una señora, yo siempre los veo. ¿En serio? Me encanta. Así que le mando un saludo, no recuerdo el nombre ahora, pero... Riveros. Riveros. Un beso grande a todos los Riveros, a algunos le vamos a pegar. Sí, sí, hermana de Roberto Riveros, así que, claro. Ahí vas a ver quién es. Ah, Roberto Riveros. ¿El de la ferretería? Claro, fue el tío de ella, digamos. El tío de ella. Ah, porque el otro es Ricardo Riveros. El otro es Ricardo. Un brazo. Muy herre. Hoy se vivió una mañana muy linda en el sector de oncología del Hospital Rawson, porque ¿se acuerdan que la semana pasada nosotros estábamos pidiendo colaboración para quienes pudiesen acercar alguna cosita rica, algún juguetito para los chicos del hospital? Particularmente para los pacientes oncológicos de pediatría y del hospital. Bueno, hoy se realizó finalmente el festejo del Día de las Infancias. Hubo de todo, personajes, se divirtieron un montón, comieron cosas ricas. No sé si ahí les vamos a estar mostrando el videíto, porque Miriam Riveros, que es la San Juanina Solidaria del año pasado, fue parte de la organización. Ella formó parte del grupo Amigas Solidarias. Ella y todas las doctoras, las y los enfermeros del sector que obviamente quieren mucho a los pequeños, son aproximadamente 44 los que se atienden. Creo que son 20 los que están internados en este momento y todos disfrutaron un montón. Algunos ya han sido dados de alta, o sea, están en su casa y van y vienen obviamente para continuar con el tratamiento y otros están ahí. Mirá, estas son algunas de las fotitos del festejo. A ver. La pasaron recontra bien. Mirá, personajes, estaban los Minions, estaba el Hombre Araña, estaba hasta Piñón Fijo. Los personajes de Madagascar. Ay, la torta. Las tortas, mirá las tortas que les hicieron. Bueno, yo les voy a contar la historia de esa torta. No, mirá lo que son. Cosas divinas. Bueno, ellos se lo merecen. Mirá esa torta de los héroes, ya la vamos a ver en detalle. Pero la verdad que la pasaron muy bien los chicos y bueno, les agradecemos mucho a toda la gente del Hospital Raus, particularmente del sector de oncología, ¿no? Un trabajo, tanta vocación que le ponen tanto amor a lo que hacen. Porque no solo atienden a los chicos, se encargan de su salud, sino también de esto que es tan importante, ¿no? A la hora de recuperar la salud, que es el estado anímico de ellos, de sus papás. Así que bueno, vivieron un muy lindo momento. Hasta regalitos les dieron. Ah. Bolosinas. Sí. Así que muy lindo. Y ver esa torta, no sé si la podemos ver particularmente a la torta esa del centro. Mirá, ahí le estamos bien. Mirá. Es la torta de los guerreros. Le hizo nuestra pastelera amiga Barbie Brevieri. Ah, no te puedo creer. Mirá, mirá lo que es la torta. Mirá los miembros. Superman, bueno, como super niño y la mujer maravilla tocando la campana. ¿Por qué? Porque cuando los chicos les dan el alta, es decir, que ya están curados, tocan esa campana. Lo vimos un informe. La campana de la vida. Y mirá, esta Barbie decidió hacer la torta de justamente la campana de la vida. A mí me encantó. Preciosa. Mirá, y los chicos ahí con Barbie y con todo. Una niña maravilla. Hermosa la torta. Me encantó. Así que bueno, le mandamos un saludo muy grande a Barbie que siempre se prende en todas. Le decimos Barbie, necesitamos esto. Ahí va Barbie. Y le pone toda la onda. Porque no era una torta así nomás, sino que mirá el diseño, el trabajo. Le puso toda la onda. Así que te mandamos un beso muy, pero muy grande, Barbie. Y de paso yo, en la forma de agradecimiento, les paso el chivo de Barbie. Porque la verdad que se lo merece. Mirá. Barbie hace tortas para todo. Para cumpleaños de 15, casamiento, bodas de oro. Hizo una torta que yo vi en Instagram. Mirá, si la buscás como Barbie Cupcake Mila. Así la buscás en Instagram. Vas a encontrarla. Una torta para un cumpleaños de casado, creo que de 50 años. Toda con fotos de la pareja. Impresionante la torta. Así que ya sabés. La torta de tus sueños, ella la puede hacer posible. Como esta que estamos viendo en pantalla. Comunicate al 264 50 11 72 4 o búscala directamente en Instagram como Cupcake Mila o Barbie Brevier y también en Facebook. Mirá. Hay una torta por ahí. Son impresionantes las tortas que hacen. Mirá lo que es esa torta para un cumpleaños de 15. Mirá lo que es esa torta. Con perlitas de esas comestibles. Mirá el chocolate guón. Mirá esa de la granja. Mirá, esta es la que yo te digo. Mirá para un cumpleaños de casado de 50, una boda de 50. Para vos, Mauricio, ¿cuánto te falta? Ah, muchísimo. Mirá, de tu casamiento. Le ponemos a la torta. Mirá la foto. Mirá lo que es impresionante. Una cosa de locos la torta. Bueno, todo eso lo podés encontrar. Bueno, Barbie las hace nada más, solo Barbie. Cupcake Mila, así las buscás en Instagram o también Barbie Brevier y en Facebook. O te comunicas al 264 50 11 72 4. Y en esta ocasión Barbie se pasó con la torta que les hizo a los chicos ahí del sector de oncología del hospital. Dicho todo esto, empezamos el programa. ¿Quieren que les muestre lo que tengo puesto? Yo sé que Mauricio tiene unas ganas. No, no lo he puesto. Pero si tenés que hacer un regalo, Mauri. Voy, voy, anoto. Es el color del verano. Este, el fucsia, los colores vibrantes. Miren lo que es esta camperita de jean. Divina, de Bernarda, que les damos la bienvenida. Yo te invito con tachas, canchera. Y este pantaloncito white leg, muy, pero muy lindo. Esto es de Bernarda, al igual que la remera básica, con manguita princesa. Fachero, ¿no? Fachero, no. Fachero. Fachero. Muy, pero muy fachero. A mí me encanta el fucsia. Muchas gracias, Bernarda. Los accesorios, como siempre, son de Lilo. Mirá lo que es esta pulserita. Lilo, accesorios. Como siempre me peina Miguel Ángel. Alesi. Le agradezco un montón, Alesi. Hoy también tengo, ¿se acuerdan Glucoxa? Nuestra amiga que hacía miniaturas. Sí. Mirá las donitas. A ver. Ahí me encuentro. Ay, claro. Hoy las estrené. ¿Viste? Me encanta. Y también les paso el dato de las zapatillitas. Zapapatas. ¿Se acuerdan que yo les decía? Zapatos para toda la familia. Quiero mostrarles lo que se viene esta temporada en Zapapatas. Ahora, ¿viste? Que no sabés qué ponerte, si botas, si sandalias. Bueno, mirá lo que se está usando. Te tenés que pedir unos dorazón comodísimos. Vos que pasás mucho tiempo parada, mirá ese multicolor. Me encanta. Divinos. Me pido dos. A Mauricio. A Mauricio, ¿eh? No, a Mauricio no. ¿Cuánto calza, Mauricio? Como 70. Ay, mirá esos qué lindos. Esos rosas viejos. Me encanta. Divinos. Así que ya sabés, hacé tu pedido Zapapatas si lo buscás en las redes. Algunas cosas están en el top. Los verdes están buenos. Están buenísimos, ¿sá? Yo me los pedí a los verdes, Mauricio. Los verdes están buenos. Y también me pedí los multicolor. Me encanta. Así que pronto me llegará. Vos lo pedís y en 15 días el pedido lo tenés en tu casa. Así que para el Día de la Madre, Mauricio, llegás joya. El verde está buenísimo. Ya sabés. Zapapatas. Dicho todo esto, arrancamos el programa y arrancamos como a vos te gusta, con las noticias. Porque si leíste el diario, no tenés idea de lo que está pasando, no te preocupés. Acá Mauricio resume lo más importante y nos lo presenta a través de nuestro ranking. Las tres noticias más importantes del día auspiciadas por Diario Huerte. Diario Huerte. Empezamos por el puesto número 3 y hay mucho lío en relación al nuevo sistema electoral. Que no vamos a decir, no vamos a mencionar la palabra lema porque nadie quiere. Pero sí vamos a decir que la oposición, ¿qué dice? Quieren hacer trampa. Es así. Vos sabés que mirá lo que son las cosas. El oficialismo propone esta ley, este nuevo sistema electoral que tiene algo de lema. De hecho, la elección es muy parecida a lo del lema. Y eso ha hecho que toda la oposición, los mismos que el año pasado en la elección a diputados nacionales, fueron separados, se han unido todos esta mañana. Estaba Marcelo Arancibia, estaba Marcelo Rego, Martín Turcumán, la gente de los autoconvocados con Varela. Bueno, estaban todos. La Unión Cívica Radical, los intendentes, senadores, diputados. Bueno, no hay mal que por bien no venga porque no había forma de que se junten, al menos. Es así, viste, los une el espanto. Se juntaron esta mañana, dijeron que lo que está haciendo el gobierno del Frente de Todos es hacer trampa, básicamente, porque, bueno, lo que hemos contado, ¿no? Es decir, no va a ganar quien más votos logre, sino quien más votos juntos. Y eso, según su área, el análisis que hace la oposición beneficiaría al oficialismo. Claro, según ellos, dice que esto va a beneficiar al oficialismo que quiere perpetuarse en el poder. Se juntaron todos. Hay indicios de que pueden llegar a ir a la justicia, otra judicialización más a todo este tema electoral. Pero también, Ana, esto es una gran foto de unidad de cara a lo que viene. Estaban todos. 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 Faltó solamente la cruzada renovadora, nada más. Pero todo el resto de la oposición, la izquierda, los socialistas y demás, estuvieron ahí. Entonces, esto, de alguna manera, indica que puede haber un principio de acuerdo pensando en el 2023. Martín Turcumán dice que el candidato a gobernador, él es de Consenso y Chihualasto, debe ser Marcelo Riego. Marcelo Arancibia, que es del GEN, dice que el candidato a gobernador debe ser Marcelo Riego. Todos por Marcelo. Se han empezado a encolumnar detrás de Marcelo Riego, que fue quien hizo la convocatoria. Y ahora habrá que ver cómo sigue esto. Lo cierto, dos cuestiones. El miércoles comienza a debatirse en las comisiones el proyecto que presentó el oficialismo. Este proyecto del sistema democrático de participación y demás. Y hay otro dato. El jueves llega la provincia de San Juan, se está terminando de cerrar la agenda. El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. También para este tema. Va a venir justamente este tema también, hablar de lemas y demás. Así que, bueno, hay dos cuestiones y dos cosas importantes que van a pasar esta semana vinculado a la ley electoral. El miércoles el inicio de las conversaciones en la Cámara de Diputados. Y el jueves la presencia de Horacio Rodríguez Larreta, que hoy es el candidato de la oposición a nivel nacional que más mide y que tiene como referente San Juan a Orrego. Así que quizás lo tengamos aquí también. ¿Acá? Hay chances, hay chances. Vamos a hacer todo lo posible. Ah, está bueno. Bueno, ojalá, ojalá que así sea. Nos vamos al puesto número 2. Y vos si estuviste por las calles sanjuaninas, seguramente te diste cuenta que había bastante movimiento en el Gran San Juan. 74% de ocupación hotelera. ¿Hubo algo en especial? Hubieron muchas cosas. A ver. 74% de ocupación hotelera, más de 80 millones es lo que se ha recaudado. Mirá, hubo los Juegos Universitarios Argentinos. El segundo encuentro nacional del folclore, el torneo de golf en el Club Amancay, un campeonato de hipismo en el Jockey Club y un montón de actividades, de encuentros profesionales que han hecho de los últimos días. Mucho deporte. Mucho deporte, mucha convención. Por ejemplo, estuvo el otro día un ex ministro de la Corte, el día viernes, y esto congregó a varios abogados ambientalistas. Así que hubo una gran cantidad de eventos que, bueno, terminaron justamente con este nivel de ocupación, que es buenísimo para San Juan, teniendo en cuenta la fecha y teniendo en cuenta, bueno, todo esto que nosotros habitualmente contamos, que, bueno, San Juan no es el punto turístico, pero en el último tiempo se viene... Emerge, emerge. Emerge, viene resurgiendo como ese lugar donde, bueno, los eventos, las cuestiones deportivas y demás han hecho que sea o se posicione a nivel nacional como otro de los atractivos que tiene el invierno. Así que es una muy buena noticia, mucha ocupación hotelera, mucha plata que se dejó en San Juan y, de hecho, si uno recorre, por ejemplo, hoy cerca del Centro Cívico, está lleno de gente y de autos por congresos y cuestiones que se están haciendo en los diferentes polos culturales de la provincia. Es así, y además, dentro del Gran San Juan hay muchos lugares ahora de esparcimiento, ¿no? Yo, por ejemplo, ayer fui a patinar al parque con mis hijos y es impresionante la cantidad de gente que va, ¿no? En las tardes, algunos con sus reposeras, otros con una mantita, otros a patinar, a andar en bici y lo lindo que está ese lugar. Así que la verdad que si llegan turistas los recibimos muy bien con nuestros espacios. Sí, y tenemos un parque que está recién inaugurado, digamos, el Belgrano, que, digamos, por ejemplo, hace dos días atraparon a un chico que estaba haciendo algunos grafitis y pintándolo, un rápido accionar policial, pero se empiezan a abrir puntos verdes también aquí en la ciudad. Nos vamos al puesto número uno y una noticia que fue tapa esta mañana en Diario Huarpe. ¿Por qué? Porque se cayó una licitación de 900 millones que estaba destinada a asfalto en la ciudad de Causete. Ahora lo importante es el por qué se cayó la licitación. O sea, que cuando se dio a conocer o cuando nosotros vimos en el boletín oficial de la provincia de San Juan que se comunicaba la decisión de retrotraer esta licitación, todo el mundo se alarmó, obviamente, por las últimas novedades a nivel nacional que tienen que ver con la reducción del gasto público, la desinversión en algunas áreas puntualmente, y esto ha ocasionado que todos estén alertas. Lo cierto es que hablamos con Juan Manuel Magariño, que es el titular de Vialidad Provincial, para preguntarle cuál era el motivo, la razón que llevaba a esta reducción en esta licitación y básicamente dijo que las demoras, si uno va a Causete, está dinamitado. Está dinamitado por las obras de cloaca y de agua potable que está haciendo Enosa, que es el ente nacional que lleva adelante estas obras y OCE. Hubo demoras en algunas obras y obviamente desde Vialidad van a esperar antes de hacer la licitación a que se terminen todos los trabajos y recién ahí empezar a hacer la repavimentación, o pavimentación en el caso que así lo requiera, de las diferentes rutas ahí en el departamento Causete. Lo cierto es que estos 900 millones de licitación ahora después van a terminar siendo más, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Así que vamos a ver qué sucede, hay que esperar un par de meses, por lo menos los causeteros van a tener que seguir rompiendo amortiguadores y demás, porque el tema de la pavimentación se va a hacer esperar un poco hasta tanto las obras terminan. Bueno, mala noticia con la que terminamos nuestro ranking, las tres noticias más importantes a nuestro entender, pero si vos querés saber más, te invitamos a que visites www.diariowalpe.com. Y me olvidé de saludarlos al principio, pero hoy es el Día de los Abogados. Profesión con mala fama que tiene a veces, ¿viste? Como que tienen fama de mentirosos, pero tan necesarios, habrá algunos que dejan mal a la profesión, pero tan necesario, ¿no? Un abogado que te defienda. Todos necesitamos tener un amigo abogado. Sí, es verdad. ¿Viste? Hay como ciertas profesiones, igual que médico, ¿viste? Uno siempre al amigo médico le manda los análisis, che, ¿me podés decir cómo me salieron o no? Bueno, un amigo abogado también viene muy bien. Así que saludo a todos los abogados en su día, particularmente a nuestros amigos de GPC Asesores Jurídicos que nos visitan cada martes para enseñarnos un poquito qué dice la ley sobre ciertas cuestiones. Y a mi papá, Luis, que es abogado también. ¿También? También es abogado. Un saludo a su padre. No, no le gusta decir que es abogado. ¿Por qué? Pero no sé, no lo dice nunca. Cuando tiene que firmar en algún lado, o viste que en los aeropuertos te preguntan qué sos, él dice comerciante, dice otras cosas. Ah, mirá. Sí, pero bueno. No confía en los abogados. Capaz, capaz. Se siente más como en otros rubros, pero bueno, lo es. Así que le mandamos un saludo muy, pero muy grande a todos los abogados en su día. Y yo pensaba, quiero poner una consigna que tenga que ver con el día del abogado. Y en cierta forma, en algún momento de nuestra vida, todos somos abogados de algo. Tal cual. Si todos defendemos algo a alguien, vos, ¿qué causa defendés a un accidente con tu vida? Al menos, ¿a qué causa le ponés mucha energía a la hora de defenderla? Responde la consigna de hoy, comentemos, hablemos. Y vas a estar participando por un rico, rico premio de nuestra amiga Patricia de Muy Sintac. Mirá, una me dijo, porque ella siempre me describe lo que nos va a mandar de premio, o lo que le va a dar de premio al ganador. Ay, qué es. Me dijo. Un rico arroz con pollo. Arroz con pollo, no sé, Gaby. Creo que arroz con pollo no. Bueno, me dijo, maicenitas, ojos, Sintac. Buenísimas. Que las probamos, ¿te acordás? Sí. Impresionantes. Y además, me dijo una tarta de chocolate con, no sé, tenía como de todo la tarta. Así que ya sabés, y todo Sintac. Así que escribinos, si sos elíaco o no, nosotros nos morfamos todo cuando vine, estaba delicioso. Así que ya sabés, escribí, nos respondí a la consigna de hoy. Y estás participando por ricos premios de nuestra querida amiga de Muy Sintac. Seguíla en las redes sociales, si sos elíaco o si no, porque vas a descubrir otro mundo. Hace unas delicias impresionantes. En minutos los vamos a estar leyendo, pero quiero conversar algo con ustedes. ¿Qué será? Bien. ¿Llenaron alguna vez un álbum de figuritas? Sí. Sí. ¿De qué, Mauricio? Del Mundial. El del Mundial. Siempre para el Mundial. Hay Panini, que es el rey de los, llena, vende los, los... ¿Vos dorás algún álbum de especial? Sí. ¿Cuál? La Oricienta, My Little Pony y Las Brats. Eso, o sea, yo me acuerdo que antes en un supermercado sanjuanino, en donde tenés descuentos con la 365 de Diario Warp, en el Supervea, estaba el álbum de Winnie Pooh. Tenían unas figuritas hermosas de Winnie Pooh. Casi que te apena pegarlas en el álbum de lo lindas que eras. Sí, hermosas. Así que, sí, todos los que tienen más o menos mi edad se van a... Eran como stickers. Paula me está diciendo... Ah, cartoncitos, dice. Sí, eran cart... Sí, puede ser que eran cartoncitos. ¿Eran tipo cartas? Sí, puede ser. Era hermoso el álbum. Costaban carísimas las figuritas, pero era hermoso. Pero ahora, bueno, estamos en época de Mundial y ya están vendiendo, ya está en las calles el álbum del Mundial. Viste que siempre en esas cosas hay una figurita que es la más difícil. Así dice. Y que hay menos. Cosas que, ¿para qué? Porque si todo es... Para que compren, compren, compren hasta que te toque esa. ¿Cuál puede ser la más difícil ahora? Y la del mejor jugador del mundo debe ser la más difícil, ¿no? Yo creo que sí. Sí, olvidate. Yo creo que la de Messi debe ser la más difícil. Se ha ofrecido hasta 70.000 pesos en internet, en Mercado Libre. No, no me digas nada. ¿70.000 pesos por la figurita de Messi? Sí, es más, ¿sabes qué? Mirá, el otro día... Me estás cargando. No, no. Y me quedo corto porque me estoy acordando, el otro día estaba escuchando Radio Mitre y le estaban haciendo una entrevista al gerente de marketing de Panini. Sí. Y contó que una señora había dicho, tengo la figurita de Messi, acepto un auto. ¿Un auto? Me estás cargando. De cambalache, ¿no? Y hubo una persona que le dijo, no tengo un auto, pero tengo un terreno. ¡No! Así que hasta un terreno han llegado a ofrecer por... Me compro todos los sobres. ...por la figurita de Messi. ¿Me estás cargando? No, no, no. No, esto lo dijo el gerente de Panini en Radio Mitre el día sábado. Me muero. No te puedo. Pero es que imagínate que Argentina este año sale campeón del mundo. Es el álbum... El último mundial de Messi. El último. Ese álbum con la figurita de Messi y lleno... Vale oro. Obvio. Vale oro. Bueno. Y si yo te digo que hay dos nenes sanjuaninos... Se las quitamos. Que en el tercer sobrecito que abrieron les tocó la de Messi. ¿Ves? No, no, olvídate. ¿En serio? Qué suerte. Y la de Lautaro Martini, las dos. Qué impresionante. ¿Quieren conocerlos? Sí, a ver. Mirá, estos son los suertudos que ya tiene la figurita de Messi. No aprendiste más. Los chicos tenían unos poquitos sobres y estábamos haciendo barra para que saliera Messi. Y no nos dimos cuenta que el más chiquito Luciano empezó a gritar Messi. Nosotros pensábamos que quería que era un deseo y no estaba gritando que le había salido Messi. Empezaron a correr por toda la casa, a gritar, venían los vecinos porque pensaban que les había pasado algo de tanto grito y tanta emoción que les había dado. Fue muy bueno que me toqué la de Messi. Estaba da vuelta, entonces yo la di vuelta y estaba muy chiquito. Claro, me puse loco porque yo de chiquito que me gusta tener álbum así. Papá financia y mamá les compra muchos sobres. Habíamos, bueno, hace tres días cuando salió el álbum lo conseguí así a morir desesperada consiguiendo el álbum. Lo pude conseguir y bueno, empecé a comprarles a poco figuritas de a seis, de a diez sobres. Le he ido comprando como, bueno, como se podía. Y en uno de esos que le compré seis salieron Messi. También eso que nos dio un chiste que nos daban cosas por el álbum y en la figurita y todo. Objetivo es cumplir, sí, llenar el álbum. Bueno, es complicado, pero bueno, con uno o dos sueltos lo completamos. Así que bueno, ojalá lo puedan llenar. 12.000 pesos acá. Encontré uno que la vendía. ¿Será la misma? La misma. Ahí, mirá. Bueno, la saqué. Esa, de paso agradezco por las uñitas a Belén Rojo, pero mirá, 12.000 pesitos. Ahí. Está barata. ¿Está barata? O sea, está para comprarla, decís vos. Y los chicos ahí, en el tercer partitito. Igual hay que tener paciencia porque faltan dos o tres meses recién para el Mundial y en las últimas semanas del Mundial va a haber una sobre cantidad de figuritas y ahí todos van a poder llenarlo porque ya casi que pierde un poco el entusiasmo y la fiebre de tratar de tenerlo antes que todos. ¿Las venderán más baratas? No, no sé si más baratas, pero viste, después llega donde vos entrás a comprar porque querés o necesitas empezar a cambiar las figuritas que ya tenés por otras. Sí. Y en las escuelas, eso es boom en las escuelas, viste, los chicos ahí cambiando las figuritas. Bueno, algo muy sano y algo muy característico. Estaba bueno. Del fútbol, de las épocas de Mundial y bueno, una notita divertida que te queríamos presentar a los suertudos a los que hay ahora rápidamente les tocó la tan ansiada figurita de Messi que el que tiene el álbum seguramente la quiere. Hoy te estábamos invitando a que comentes sobre el Día del Abogado, causas en las que nos embanderamos, causas que defendés. ¿Vos, Dora, hay alguna causa que estés defendiendo últimamente o algo que, qué? Sí, está mi prima en la voz argentina. ¿Tu prima? Sí. ¿Quién es tu prima? Prima hermana, Emilia Soler se llama. ¿Emilia Soler es tu prima? Sí. Impresionante. ¿Podemos buscar, Pablo, un video en YouTube de Emilia cantando impresionante? Ayer justamente estaban, pasa nada, si no me equivoco, a octavos o no recuerdo si a cuartos de final, creo que a octavos. Y ahora quedan en manos del público, la votación de la gente. Y pasó ayer, ya no eligen los coach, ni se ayudan, ni se roban, solamente vota la gente y Emilia quedó. Quedó, o sea, por voto de la gente. De la gente, exactamente. Y ella competía con gente de otras provincias, obviamente. Tal cual. Y hay dos sanjuaninos en su equipo, ella y, no sé si dos chicos más o con ella son dos, pero hay muchos sanjuaninos en la voz. Bien. Yo creo que va a ganar San Juan. Mirá. O sea, hay quien sea. Bueno, después. Ahí está, mirá, de fondo. Eso fue anoche. A ver. ¿Esta es tu prima? ¿Esta es Emilia? Esa es Emilia, sí. Es Emilia. Parece Cristina Aguilera. O, orgullosa. Impresionante. Sí. Impresionante, entonces. Acá también nos embandonamos en esa causa. Muy bien, Dora. Y vos, Mauricio, ¿a qué te están mostrando? ¿Cuántos son las figuras? ¿Ya están cambiando figuritas ustedes dos? Estamos cambiando figuritas. ¿Qué haces, Mauri? ¿Están cambiando figuritas? Tengo un uno por la figurita. ¿Cómo? ¿Vos a quién tenés, Gaby, la figurita? Ah, un FIA 1 por la figurita. Un FIA 1 por la figurita. Yo lo agarro. Tenemos que ver el estado del FIA 1. Sí. Tenemos que ver el estado del FIA 1 y podemos hacer un cambio. Sí, lo hay que chequearnos. Sí, lo hay que chequearnos. ¿Alguna causa que vos defiendas, Mauri? Sí, el acceso a la información pública. Es verdad. Es algo que deberíamos tener, ¿no? Aquí en San Juan, el acceso a la información pública para poder conocer en detalle todas las acciones del gobierno. Me encantó, sí, es verdad. Y acá, bueno, siempre lo has comentado desde que te conocemos y estás ahí tras eso. ¿Se hará realidad alguna vez? El gobernador lo pidió este año, así que sería bueno que los legisladores que nos están viendo empiecen a trabajar en el tema. Sí, pero también te acordás en el acuerdo de San Juan el año pasado. También en el acuerdo de San Juan, lo dijo este año. Empezamos el año pasado con la ficha limpia y este año se sancionó. Sí. Si Dios nos da vida, quizás podamos ver a San Juan entre las provincias con acceso a la información pública. Ojalá. Ojalá así sea. Mauricio Presidente. Comentanos y ya sabés, estás participando por delicias de nuestra querida amiga Patricia de Muy Sintac, emprendedora ahí que le pone el hombro al día a día y además hace unas cosas riquísimas para celíacos y en realidad para todos. Pero porque no te inflaman y están buenísimas. Así que ya sabés, escribinos, comentanos. Ahora nos vamos a ir un breve corte, pero en el próximo bloque vamos a estar conociendo a una nueva emprendedora. Ya saben, en esta sección yo emprende, una sección que dedicamos para promocionar gratuitamente a los emprendedores locales. Así es que si vos sos emprendedor, te estás iniciando en algún negocio, escribinos y nosotros te damos nuestro espacio para promocionarte. Hoy vamos a conocer pos rompecabezas. Una idea, unas propuestas divertidas, hermosas para los más pequeños. A ver, ese es el que te gustó, Douglas. Pero este es fácil, Douglas, para vos. O más o menos. A verlo. Claro, viste, son figuritas. Hasta está buenísimo, viste, como souvenir. Porque ya no está de moda dar bolsitas de golosinas en los cumpleaños. No, es verdad. Ahora está de moda otro tipo de cosas más saludables. Mirá, así. En el próximo bloque yo emprendo. Así es que quédate ahí con nosotros. Corta y ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.